Muchísimas gracias amigos de HCH Televisión Digital, nos encontramos en la colonia Calleja, se imagina, sector 1 se llama, venga señora aquí, cuál es su nombre y cuál es el problema que hay acá. Mi nombre es Lilian Martínez, el problema es que nosotros le estamos haciendo un llamado a papi, a la orden, que venga a tirarlos la calle aquí, el pavimentado, porque no aguantamos esta lodacera que tenemos aquí, peor cuando salen los niños del kinder, es un montón de lodo, entonces le estamos solicitando a él, sector 2, sector 1, que como se llama, los tire la pavimentada, por favor, se lo pedimos de corazón. Ahora nos preocupa ver tanta contaminación, porque La Quebradita es el crematorio de aquí, de esta colonia y está cerca del colegio, del kinder. Sí, necesitamos también que pueda traer un contenedor de basura para que, como se llama, los vecinos puedan echar la basura en el contenedor de basura, ¿verdad? Esa es una buena idea. Exacto, ese contenedor se pondría en una esquina, largo del kinder, para que, como se llama, los vecinos vayan a echar la basura, ¿verdad? Aquí era educando poco a poco a la población, usted señora, que más, venga señorita, venga, atendamos a la población acá, ¿usted es madre de familia acá? Sí, soy madre de familia y sí, necesitamos bastante ese contenedor ahí, porque sí, se mira feo ahí, tanta basura. Bueno, aquí también se puede lograr la pavimentación, pero todos unidos. Exacto, unidos todos lo podemos hacer. ¿Cómo se llama el kinder? Jardín de niños Marco Tulio Cruz Valladares. Más o menos, ¿cuántos niños hay acá? 60. Suficiente, ¿va? ¿Bastantes niños? Sí, bastante. Y es una colonia humilde, por decir así, pero también merece desarrollo. Sí, necesitamos bastante cambio acá, porque sí, los niños necesitan. Esa es la palabra, imagínate qué bonito lo que dijo ella, necesitamos cambio, pero también el cambio de actitud de la población, y ojalá que el señor alcalde les ponga un contenedor. Así que así sea, porque sí lo necesitamos bastante en esta colonia. Bueno, esta es la colonia Rafael Leonardo Calleja, ¿se llama así? Ah, bueno, ¿así se llama? Sí, es interesante la calle. Así es, y bueno, están pidiendo la calle, el contenedor y que la gente se eduque para no seguir contaminando la quebrada, que sirve, que pone en peligro, en riesgo la salud de los niños y los padres de familia. José Avilés, Toni Quintero, informándoles desde los barros y colonias de la capital de la República, pasamos al estudio principal de HCH, Televisión Digital.